Este trabajo es el que comparte hoy con nosotros Fanny, ¿es así verdad Fanny? Si doña Mauri, exactamente. Vamos a trabajar en un relieve, ¿qué tipo de pintura es esta? Acrílico. Acrílico. Sí, puro difuminado, en aguado, para que la gente aprenda a integrar bien los tonos, porque a veces pues queda en diferentes tonalidades. Como si fuera otra técnica. Exactamente. Ok, así que entonces, bueno, las dejamos con Fanny para que disfruten este proyecto. Sí, aquí ya estamos trabajando lo que son aguadas, vamos a trabajar por sectores, entonces por planos. Acuérdense que hicimos cielo y montañas, vamos a venir a hacer planicie para venir a hacer después lo que es el camino. Tomamos carga triple de verdes y azules y vamos a ir entrelazando, metiendo uno entre otro y entre estos vamos a meter sienas y con agua vamos a ir difuminando. Porque yo quiero que queden diferentes tonos, como es un pasto, pues que se vean tonos de tierras y tonos verdes. No les dé miedo, muchas veces dicen, ¿cómo podemos hacer eso? Es que se ve raro. No, mezclen. Por ejemplo, si usted va a mezclar un verde con un morado, pues ahí sí se te va a ensuciar el color. No, es saber mezclar. Ok. Ven acá. ¿Cómo voy a anillo a pintar una casa? Yo quiero que vean, por ejemplo, esta. Vamos a tomar, tenemos que dividir luz y sombra. Entonces, muy importante, siempre pongo con un tono más oscuro donde va a ir la sombra. Yo quiero que la sombra vaya a ese lado porque si la luz está saliendo de aquí atrás, se va a proyectar una sombra de este lado. Ok. Entonces voy a venir a tomar un tono más oscuro. Puedo ponerle un poquitito de siena para la sombra proyectada. Y con otro pincel voy a tomar blanco de abajo hacia arriba y voy a ir a difuminar. Muy importante, integrar los tonos. Trabajar con varios pinceles. Si ustedes trabajan con un solo pincel, se va a ensuciar, entonces no. Ven, entonces aquí, integrar. Vean qué sencillo, es algo sumamente fácil que el quede difuminado. Entonces, de aquí, para acá, yo voy a meter un tono más clarito y con blanco difumino. Obviamente con un poquito de agua, siempre un poquito de agua. Obviamente con una sola otra. Si usted trabaja con un poco de agua, siempre está en ese lecón por el agua. De aquí, según yo voy a interés producs de agua, ya. Edge, como si usted trabaja con un tono más blanco y necesitamos de esa raza que 풍lo se edifica. eras los clientes que están en este tiempo. Entonces voy a poner Search para ti en este un nivel fosco deste que proponeвой Evet. Gracias. 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 8321-2915. Aquí vamos a ir metiendo ya las luces con blancos. ¿Ven la profundidad del camino? Ya se va a ir viendo. Igual voy a terminar acá para venir a poner unos tonos de verde. Mi Facebook, Fanny Monge Gutiérrez, estos folletos ya van a estar en la sede. Y para las personas que han solicitado el folleto de la lechera, ya está ahí en la sede de mujeres. Y lo vamos a estar iniciando la próxima semana para que usted esté pendiente. Folleto de la lechera. Y el proyecto. Para que ustedes lo tengan presente. Ahora, voy a venir con un azul y verde y voy a puntear acá. ¿Ven? Punteo. Para la profundidad. Siempre de oscuros a tonos claros. Luego, vengo con el amarillo. Sencillamente, ya lo demás es el proceso normal de brochas secas. Para mí ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Y espero que estas ideas la tomen muy en cuenta. El folleto ya está en la sede. Para que ustedes lo puedan ir a solicitar o comprar o vía correo también. Fanny Monge Gutiérrez, 8321-2915. Continúe con Mujeres, que hay mucho más. Buenas tardes. Y ya está. ¡Gracias!